Aunque no quieras Decir que me quieres Tus ojos me dicen Con tus miradas intensas Que de mí tú no te apartas Tú eres toda para mí Aunque no quieras Aunque no quieras Creerme sincero Te juro que en mí ya No queda otra alegría Que pensar que tú me quieres Yo soy solo para ti ¡Gracias! Quiera o no quiera Yo soy solo para ti Yo soy solito para ti Tú eres todita para mí, mami Quiera o no quiera Yo soy solo para ti Con tus miradas intensas Decir que me quieres ¿Qué vas? Quiera o no quiera Yo soy solo para ti Para ti todo Para mí todito Tú ves, tú ves Quiera o no quiera Yo soy solo para ti Y a qué bueno es querer Cuando están queriendo a uno, mami Quiera o no quiera Yo soy solo para ti Se acabó El amor que me tenía Tú eres El amor que me tenía Quiera o no quiera Yo soy solo para ti Si me quieres, te quiero Si me adoras, te adoro, mami Quiera o no quiera Yo soy solo para ti Tú tienes que amarme toda la vida Yo te amaré también a ti, oye Quiera o no quiera Yo soy solo para ti Con tus miradas intensas Decir que me quieres Que va, que va, que va Quiera o no quiera Yo soy solo para ti ¡Va, que va, que va, que va! Gracias.